Malas noticias para los seguidores de la que se abacina. Uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la ficción de Telecinco abandona definitivamente la serie tras 11 temporadas en la misma. Se trata de Antonio Pagudo, quien interpreta a Javier Maroto. Así lo avanza Fórmula TV, que explica que el hecho de que el actor haya comunicado en el último momento su marcha ha provocado retrasos en el rodaje de los nuevos episodios de la duodécima temporada. No obstante, los espectadores aún podrán disfrutar de este personaje durante la undécima temporada, la cual Telecinco guarda en un cajón pendiente de su emisión en las próximas fechas. Durante los últimos años, Pagudo ha estado compaginando su trabajo en la que se avecina con el teatro. Así le hemos podido ver en obras como El Eunuco, El Crédito y actualmente en Perfectos Desconocidos. Punto. También ha participado en las cintas Villaviciosa de E. Al Lado y Los Futbolísimos.